Los pisteros colombianos Marta Bayonne y Kevin Quintero fueron oficialmente invitados a la Champions League de ciclismo de pista que se disputará en Europa, gracias a que se mantienen entre los mejores del planeta. En el caso de Kevin Quintero, su invitación llegó luego de ganar la prueba del K-Ring en los campeonatos mundiales de ciclismo de Glasgow, Escocia. Este es el tercer año que tengo la invitación, es una carrera muy diferente, es una carrera que me la disfruto mucho. Pero sí, es cierto, uno con esa camisa creo que se siente mucho más seguro. Incluso yo en algunas ocasiones cuando va el campeón del mundo en la misma serie que va uno, dice uno, bueno, va el man, entonces ya sabemos a qué atenernos. Para el vigente campeón del mundo del K-Ring, será la primera oportunidad de lucir los colores del arco iris, que lo identifican como el mejor del planeta en esta especialidad ante sus principales rivales. Que voy a utilizar esa camisa muy responsablemente y seguro la aprovecharé para dejar todo en la pista. La Champions League de ciclismo de pista iniciará el 21 de octubre en Mallorca, España. Continuará el 28 de octubre en Berlín. Seguirá en San Quintín, en Francia, el 4 de noviembre. Y tendrá las dos válidas finales el 10 y 11 de ese mes en Londres, Inglaterra.